a las posadas antes de navidad en méxico además el significado de las piñatas queridos amigos buenas tardes buenas noches soy jorge casillas en esta nueva emisión de bnc noticias en el territorio de vamos radio y tv católica desde la ciudad de querétaro méxico y los saludo con mucha alegría y con mucho ánimo para comenzar a nuestro recorrido por el mundo católico hoy lunes 13 de diciembre del 2021 bueno y el día de hoy les tenemos la siguiente nota cómo se originaron las tradicionales posadas antes de navidad en méxico en los días previos a la celebración de la navidad es una difundida tradición celebrar las posadas en méxico que recuerdan las dificultades que pasaron san jose y la virgen maría para hallar un lugar donde naciera jesús pero cómo surgieron el padre jose de jesús aguilar director de arte sacro del arquidiócesis primada de méxico explicó que las posadas son un fruto más de la inculturación del evangelio en tierras americanas en un vídeo el sacerdote mexicano recordó que el evangelio llegó a estas tierras con la predicación de los primeros grupos misioneros franciscanos dominicos y agustinos los agustinos descubrieron que los indígenas celebraban con cantos y luces el nacimiento del sol en las cercanías del solsticio de invierno esto es del 20 al 23 de diciembre entonces ellos decidieron comparar a cristo con el sol y enseñar que jesucristo es el verdadero sol de verdad y de justicia señaló vamos al vídeo con el padre jose de jesús aguilar bueno y el significado de la piñata y su origen son dos las versiones acerca del origen de las piñatas una de ellas se remonta a la antigua china en específico a los viajes de marco polo en este libro el mercader relata que en una de sus travesías por asia observó cómo se rompía la figura de un buey relleno de semillas para celebrar el año nuevo chino fue él quien llevó la tradición a italia donde se adoptó para conmemorar la cuaresma de ahí pasó a españa y finalmente los españoles se encargaron de traerla al nuevo mundo y dar un nuevo que interesante y maravilloso es conocer el origen de nuestras festividades de nuestras fiestas populares y precisamente por eso hoy quiero hablarte de el origen de las posadas pero para que entiendas ampliamente la ocurrencia que tuvo fray diego de soria un religioso agustino tenemos que hablar de otros puntos vamos a comenzar primero hablando de la importancia del sol te imaginas qué pasaría si un día el sol ya no iluminara si un día el sol ya no nos diera su calor evidentemente todo sería obscuridad frío la tierra no nos daría cosechas por esta razón todas las culturas todas absolutamente le dieron culto al sol en un determinado momento le pusieron algún nombre y esto sucedió no no solamente en roma en nuestras tierras sino en muchos otros lugares el nacimiento del sol se veía entonces como algo maravilloso y no solamente me refiero a cuando el sol va levantándose en la mañana que parece precisamente que va naciendo porque en el ocaso es cuando parece que va muriendo sino porque también tenemos distintas estaciones durante el año y los observadores de aquel tiempo que lo tenían que observar para calcular el tiempo de cosechas el tiempo de frío el tiempo de siembra se dieron cuenta que en lo que conocemos ahora como el solsticio de invierno el sol parecía triunfar porque porque tú sabes que en el verano las cosas son distintas a partir del verano que pasa con los días los días empiezan a ser más cortos más cortos más cortos más cortos y las noches más largas más largas más largas la última noche entonces ellos calcularon la última noche más larga más oscura calcularon que iba entre el 20 y el 25 de diciembre de hecho el solsticio actualmente se considera que se realiza entre el 20 y 23 de diciembre pero como los datos no eran tan exactos entonces pensaban que el nacimiento del sol el solsticio de invierno se llevaba a cabo entre el 20 y el 25 26 de diciembre precisamente a ese tiempo del solsticio de invierno le dieron la importancia de la festividad es decir festejar en ese tiempo el nacimiento del sol voy a roma ahora en concreto en roma en el imperio romano celebraban el sol invicto el sol invicto en este tiempo del solsticio que significaba aunque la noche parecía que iba a vencer al sol el sol venció bien los primeros cristianos tomaron provecho de esta festividad recuerda que los primeros cristianos y cambio de tema en este momento para unirlo a lo que estamos viendo los primeros cristianos la principal fiesta que celebraron y durante mucho tiempo hasta el siglo cuarto fue la pascua la resurrección de cristo porque es de hecho lo más importante para el cristiano y hacia el siglo cuarto ya tuvieron la idea de celebrar también el nacimiento de cristo dijeron bueno celebramos que cristo resucita cada año y cada domingo porque cada domingo celebramos la pascua pero por qué no agradecerle también a dios que un día cristo vino al mundo que se encarnó en maría santísima y que ella lo dio a luz que el salvador comenzó su vida terrena lamentablemente para ese tiempo ya no acordaba nadie ya nadie se acordaba ya no había ningún testigo del momento en que había nacido cristo y si bien el evangelio de san lucas nos habla de el tiempo del césar augusto pues nos habla de la época pero no del día ni del mes ni de la hora entonces los cristianos dijeron bueno además como en algunas partes nos están persiguiendo y no podemos celebrar abiertamente nuestras misas nuestras fiestas vamos a ocupar la fiesta pagana de los romanos para cristianizarla ellos van a ver que estamos celebrando y van a pensar que estamos celebrando al dios sol pero en el fondo vamos a estar celebrando a cristo que es el verdadero sol de la humanidad porque él dijo yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas cristo es el sol sin ocaso y entonces así es como comenzaron a celebrar la fiesta de la navidad el 25 de diciembre en relación al solsticio bien hasta aquí dejamos el sol invicto vamos ahora a nuestras tierras en nuestras tierras tuvimos la evangelización gracias a varios grupos de misioneros los primeros que llegaron fueron los franciscanos después llegarían los dominicos después los agustinos y otros grupos más los agustinos llegaron a nuestras tierras en 1533 y para 1539 un grupo de ellos se instaló muy cerca de las pirámides de teotihuacan en un lugar que se llama acolman y que todavía tú puedes visitar porque el convento se ha convertido en museo pues bien en ese lugar diego de solia un religioso agustino vio que los indígenas celebraban las fiestas de panquetzalitzli una palabra nahuatl que significa el levantamiento de banderas diego de soria puso atención y dijo a ver celebran esta fiesta por la noche que es lo que celebran el nacimiento de huichilopochtli quien es huichilopochtli el sol ah caray están celebrando por la noche el nacimiento del sol pero no solamente con un día sino como que se van preparando con varios días para esta fiesta y que tienen en la fiesta antorchas cantos danzas procesiones y diego de soria dijo voy a hacer lo mismo que hicieron los primeros cristianos voy a utilizar estas fiestas paganas para convertirlas en fiestas cristianas y aprovecharlas como una evangelización decirle a estos indígenas que qué bueno que den culto al sol que qué bueno que estén contentos que hay algo que hace que la tierra germine pero quién es el verdadero dios pues vamos a hablar de jesucristo sin embargo tuvo una ocurrencia que podía haberle ocasionado un problema grave por lo siguiente él pensó en tener nueve misas en lugar de lo que hacían los indígenas pero por la noche y en aquel tiempo solamente estaban permitidas por la liturgia la misa nocturna de la navidad y la misa nocturna de la pascua todas las demás misas se tenían que celebrar siempre por la mañana y antes de las doce del día cuando mucho por lo que para poder hacer esto diego de soria le escribió al papa sexto quinto pidiéndole permiso para celebrar estas misas explicándole el porqué y el papa buena onda le respondió que sí y le dio estas misas como aguinaldo es decir aguinaldo es la palabra que se utiliza para hablar del regalo y el religioso empezó a realizar estas misas atrajo a los indígenas se repartieron antorchas se hicieron procesiones hubo cantos hubo repartición de fruta pero todo comenzaba con la misa y en la misa se hablaba quién es jesucristo quién es su madre quién es jose porque estuvieron de peregrinos a dónde peregrinaron en fin y precisamente por eso se les empezó a llamar posadas una vez terminada la misa salían al exterior o al atrio hacían el caminar para unirse espiritualmente con maría cantando las letanías en honor de la santísima trinidad de cristo y de maría santísima y una vez que habían hecho el recorrido por cierto con antorchas y con algo que les gustaba mucho a los indígenas la pólvora las lucecitas de bengala que eran como estrellitas mágicas que bajaban a la tierra y que tenían en sus manos como un regalo de dios pues llegaban a la puerta del convento y empezaban a pedir posada se les negaba volvían a pedir lo que conocemos nosotros como la petición de posada después se añadió un canto y por supuesto al entrar ya venía la repartición de frutas y de otras golosinas que a los indígenas les gustaron mucho poco a poquito estas cosas fueron cambiando o bien también esparciéndose por distintos lugares en otros lugares donde había religiosos aunque no fueran agustinos se empezó a tener esta tradición y donde no había religiosos que crees pues no había misa y se cambiaba por el rosario quizás no completo quizás únicamente con los tres primeros misterios gozosos la anunciación la visitación y el nacimiento y hasta ahí se quedaban se leía algún fragmento de san lucas del capítulo 2 versículos del 1 al 7 donde se nos habla precisamente del traslado de la virgen maría y san josé hasta belén y posteriormente vino también otro elemento que se quedó en las posadas que fueron las piñatas bien ese fue el esquema que conformó las posadas solsticio de invierno 25 de diciembre fray diego de soria agustino en el convento de acolman hacia 1539 petición al papa sexto cuarto aceptación de la petición y entonces utilizar los elementos prehispánicos para cristianizarlos y de esta manera convertirlo en lo que nosotros conocemos como las posadas y en este tiempo lamentablemente mucha gente al desconocer el origen de estas posadas pues simplemente las ha convertido en una fiesta donde hay baile y yo creo que no es malo el baile la convivencia pero hay que regresar un poquito a esta preparación que nos permite llegar a la navidad con una mente y un corazón bien dispuestos y sobre todo tomar en cuenta que en nuestros días hay muchos peregrinos que están buscando posada en nuestro corazón ojalá que a esa gente que ves en la calle con frío con hambre no solamente en este tiempo sino siempre tú puedas decir veo en ellos el rostro de la virgen maría y de san josé y no les voy a decir aquí no es mesón sigan adelante como dice el canto sino por el contrario abrirles el corazón para que puedan entrar a tu corazón y recibir alimento quizás algo para cubrirse y que ellos sean los peregrinos que te ayuden a sentir más cerca la navidad y a propósito de esto pues en las posadas no pueden faltar los peregrinos que se fueron haciendo de barro y de cerámica y hasta nuestros días pues ya mira hasta de otros países de otras latitudes del oriente llegan estas imágenes de los peregrinos de josé llevando a maría sentada al lomo de burro él con su bastón de caminante para indicar que van buscando posada y maría tocándose su vientre diciendo aquí viene el salvador de del mundo pues yo te invito a que vivas las posadas con con gusto con cariño que hagas que otros niños como cuando tú y yo éramos niños sientan la alegría de romper la piñata de recibir el aguinaldo de cantar la letanía de tener con cuidado esta velita que indica que cristo es el salvador de el mundo si te gustó este vídeo pues dale like y si quieres que te reciba si quieres recibirlos automáticamente cada vez que los voy subiendo pues suscríbete aquí donde dice la opción suscribirse y de esta manera estaremos en contacto seguimos en comunicación en este canal que dios te bendiga significado de las piñatas la otra versión le adjudica el origen a la civilización maya se dice que practicaban un juego con los ojos vendados este consistía en colgar con una cuerda una olla de barro llena de cacao y tratar de romperla significado de las piñatas tras la conquista las piñatas adquirieron un sentido religioso pues los monjes las utilizaron como un recurso para la evangelización originalmente se hacía con una olla de barro o cartón y se les pegaban siete picos para darle forma de estrella los siete picos simbolizan los siete pecados capitales pereza envidia gula ira lujuria avaricia soberbia el palo bueno pues el palo que se empleaba para pegarle a la piñata y romperla simula la fuerza con la que se vence el mal y se destruye la falsedad y el engaño ojos vendados la venda con que se cubren los ojos representa la fe ciega en dios oropel y colores los colores y brillante oropel y colores los colores brillantes del oropel simbolizan las vanidades del mundo y tentaciones del demonio el interior los frutos y dulces con los que se rellena la piñata son la recompensa por vencer el pecado el significado de las piñatas se encajó a la perfección con la temática de las posadas con el paso del tiempo esta tradición se sumó a las fiestas decembrinas para pegarle a la piñata se acostumbra cantar mientras la persona intenta romperla no quiero oro no quiero plata yo lo que quiero es romper la piñata dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino dale 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 no pierdas el tino mide la distancia que hay en el camino ya le diste una ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó pues queridos amigos muchas gracias así es como llegamos al final de esta emisión de bnc pero antes nos despedimos con nuestra oración así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para dios también debe serlo el último no se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte padre mío ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron aquí al pie de la cama mi alma se eleva hasta ti para decirte creo en ti espero en ti te amo con todas mis fuerzas gloria a ti señor depósito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás si los nervios me traicionaron si los impulsos egoístas me dominaron si de entrada al rencor o a la tristeza perdón señor ten piedad de mí si he sido infiel si pronuncié palabras vanas si me dejé llevar por la impaciencia si fui espina para alguien perdón señor no quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia tu dulce misericordia enteramente gratuita señor te doy gracias padre mío porque ha sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día te doy gracias porque invisible cariñoso envolvente me has cuidado con una madre a lo largo de todas estas horas señor a mí de alrededor ya todo es silencio y calma envía el ángel de la paz a esta casa relaja mis nervios sosiega mi espíritu suelta mis tensiones inunda mi ser de silencio y serenidad vela sobre mi padre querido mientras me entrego confiado al sueño como un niño que duerme feliz en tus brazos en tu nombre señor descansaré tranquilo gracias por la generosidad de sintonizar este programa programa de noticias que informa pero que sobre todo forma opinión agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar del cual usted y yo formamos parte el continente digital que pasen esta noche llenos de dios que dios bendiga su descanso que dios bendiga su familia y nos vemos si él lo permite mañana martes muchas gracias hasta pronto adiós